¡Vamos a ver la televisión! Hora del entrenamiento Juguemos afuera Sí, ver la televisión es aburrido Jugar afuera es más divertido ¡Andando! ¿Y qué hacemos afuera? Deportes, tal vez ¡Baloncesto! ¡Vamos! ¡Baloncesto! ¡Vamos! ¡Eres bueno en el baloncesto, Jason! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Qué problema! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Jason, no somos muy buenos en el baloncesto, ¿cierto? ¡Ey! ¿Por qué no vamos a un entrenamiento de baloncesto? ¡Es una gran idea! ¡Llamemos a Sara! ¡Hola! Sara está hablando ¿Podemos ir a un entrenamiento de baloncesto hoy? ¡Claro, chicos! ¡Vengan, los espero! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, maestra! ¡Gracias por acompañarme! ¡Aquí tienen las pelotas, chicos! ¡Vayan allá y comiencen! ¡Muy bien! Práctica número uno, controlen la pelota, es muy importante chicos, tienen que controlar ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ahora es su turno, chicos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No salió bien! ¡Buen trabajo! ¡Pero esta vez traten de concentrarse más en la pelota, ¿bien? ¡Inténtenlo de nuevo! ¡Bien, entrenadora! ¡Muy bien andando! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Increíble, chicos! ¡Sí! ¡Ya estoy mejorando en el baloncesto! Práctica número dos, encestar. ¡Muy bien, entrenadora! ¡Uno, dos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, Jason! ¡Dos y vamos! ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Asegúrense de concentrarse! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pueden hacerlo! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Sí! ¡Encesté! ¡Ahora es mucho! ¡Vamos, Jason! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Anoté! ¡Choca esos cinco! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ahora vamos a hacer uno contra uno! ¡Aquí tienen! ¡Andando! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Tengo la pelota! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Alto! ¡Wow! ¡Ya encestaste! ¡Gran trabajo, Jason! ¡Oh, sí! ¡Lo hice! ¡Anoté! ¡Gran trabajo, Jason! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Jason, eres muy bueno! ¡Gran trabajo, chicos! ¡Ambos se volvieron increíbles en el baloncesto! ¡La práctica hace al mejor! ¡Gracias por su ayuda! ¡Gracias por su ayuda!